Hoy me acompaña el ingeniero Walfred Lara Es un ingeniero, pero es también un pedagogo Y es nada más y nada menos que el secretario general del Partido Político Poder Bienvenido Walter, ¿cómo es usted? ¿Cómo ha estado? Muchas gracias Richard, gracias por la invitación Cuénteme aquí, para los televidentes ¿Cómo le nace la idea de hacer un partido? Así como que No, bueno, amanecí de buenas Voy a hacer un partido político Me cayeron mal estos, así ¿Qué dijo? Bueno, nosotros venimos trabajando en política Como activistas desde 1999 ¿En varios partidos? Activistas Interesados en Y confiados de que ellos Iban a hacer el cambio que necesita este país Bien lo mencionabas al inicio Tenemos una era democrática De más de 35 años Con diferentes gobiernos, pero al final El problema y los males siguen siendo los mismos Porque los mismos no siguen gobernando Pero vamos a ver, ¿usted ya participó en política anteriormente? Sí, hemos participado en política Yo inicié ya, como te digo, en el 1999 como activista Hasta el 2011 ¿99? O sea que, ah, pero no me quiere decir ¿Qué partido se estuvo? Iniciamos como activistas Activistas es alguien que ¿No el partido político específico? Sí, estuve, inicié con el FRG Como activista en el FRG Es que no es que no le dé pena No, no, no es pena Yo le voy a decir a todos ustedes A mí los televidentes y radioscuchas La gente estigmatiza a los partidos Pero no es así Hay líderes políticos que cometen errores Pero la gran mayoría Había gente, el patrón era Increíblemente sana y con decisión Los líderes metieron la pata Eso es una historia Y el FRG ha sido un poco De los pocos partidos bien organizados de Guatemala Así es Así es Bueno, con ideal esto Todos cometen errores Pero fui político, ustedes saben Y los que no saben se los cuento Fui diputado dos veces Con la UCN, con Jorge Carpio Siempre periodista Y eso me ha llevado aquí Pero bueno Ha participado en política Ya tiene experiencia Ya vio a los partidos Pero se dio cuenta De que las cosas no eran Por ese lado Y se decide hacer un partido Sabiendo que es una cosa difícil Claro, para terminar de hacer Y son históricas En el 2015 Si tuve una participación En un partido nuevo Que fue Fuerza Fuerza Guatemala Ahí sí fui candidato Ah, muy bien Ahí fui candidato a diputado Con este muchacho El ingeniero Radford Así es En el 2015 Excelente persona Excelente Yo lo aprecio muchísimo El ingeniero Radford Lo hemos tenido acá Nombre que tiene Mucha preparación Le cabe El gobierno de Guatemala En la casa Entonces Usted decide Hacer su preparación Claro Porque al final Uno confía Y las cuestiones ideológicas Uno se compromete Entre proyectos ¿Y qué candidato Por qué partido fue? ¿Por qué departamento fue? Por los municipios de Guatemala Fui candidato a diputado De hecho Hay un proceso legal En el 2015 Que vengo Que denuncié Por algunas anomalías Que se dieron Y de hecho Sigue el proceso legal Sigo Varios participantes Que han denunciado Anomalías En el proceso electoral Bueno Decidió Siendo candidato Por los municipios Iniciar esta Lucha titánica Porque hacer un partido Es una lucha titánica Creo que de ahí Salió otro partido Nosotros Bueno El que maneja Un ex candidato También de allá Si él estuvo en el 2019 Yo estuve en fuerza Solo en el 2015 Y me retiré Me retiré Por las mismas situaciones Bueno Entonces Licenciado Vamos a hablar Ahora de lo que es Hoy Este proceso electoral ¿Cómo Va el proceso De inscripción El proceso De organización Legal Del partido Poder Como nosotros Hemos llevado Una organización política Que nos Fuimos autorizados El 18 de diciembre Del 2020 ¿Ya tiene los afiliados? Ya De hecho Ya nos autorizaron Nuestras asambleas Municipales Y departamentales Ya convocamos asambleas Vamos por 26 mil 26 mil Es que la gente Dice 26 mil firmas Que eso no es fácil Señores Eso tiene 26 mil firmas Adheridos aceptados En el tribunal ¿Sabe qué es Lo que pasa? Y por eso Me da tanto gusto Ver eso Llegar a la calle En una plaza A pedir firmas Que la gente confíe En la gente Es difícil Sí Nosotros Quiero comentarte Que más de 150 mil personas Nos firmaron Más de 150 mil Para lograr tener 26 mil Adheridos Esa gente Que se firman Tres veces Que firman mal Que el DPI está mal Sí hay tantos Hay tantos factores Que influyen Y la gente De TSE Le cuento Que son retraviesos Esos tachan Porque si falla uno Tachan toda la hoja Hay de todo Pero al final Era un reto Bien Que nos Esto nos ayudó A definir La ruta Que nosotros trazamos Porque más de 150 mil personas Que nos han firmado Y que nos siguen firmando Con las condiciones Fundamentales Nosotros Nos llamamos El proyecto De los inconformes Los que ya no estamos De acuerdo En lo que ha sucedido Históricamente En Guatemala Somos los inconformes El proyecto De los inconformes Vamos a ver El proyecto De un hombre Se llama Poder Así es Explíquenos el logo Es una pareja Sí Al final La importancia Nosotros como proyecto Político En primer lugar Es que todos los guatemaltecos Tengamos Igualdad de oportunidades El emblema Representa Es una silueta De una mujer Y un hombre En igualdad de oportunidades También representa La familia Porque el génesis De los principios Y valores Es la familia Y como Estado Y como guatemalteco Lo que debemos de responder Es proteger a la familia En todo sentido Y de ahí nacen Los principios y valores Que es fundamental Para el desarrollo De un país Que es fundamental Para muchos factores Que van a influir En que las cosas cambien Pero las cosas Podríamos decir Que ustedes Son conservadores Es que al final El génesis Es la familia Los principios De los faldadores Nacen de la familia Vamos a definir Ideológicamente ¿Dónde se ubican ustedes? Como El Tribunal Supremo Electoral Dentro de estos estatutos Exige una ideología ¿Cuál es su ideología? La ideología Centro de Derecho Pero realmente El objetivo De hacer poder Es El objetivo primordial De hacer poder Es que todos los guatemaltecos Tengamos una vida digna Vamos a ver Ese es el resultado De la ideología Usted se ubica Como centro de derecha Así es Como centro de derecha Y vamos a ver Ubiquemos aquí Temas básicos Sencillos Que ubican A los televidentes Y radioescuchas En lo que es un partido Y cuál es su idea Por ejemplo ¿Cuál es su visión Con respecto al matrimonio gay? A favor o en contra Uno debe respetar Las decisiones De los seres humanos Respetarlas Y se empieza a hablar El político Ya Respetarlas Pero Pero Para nosotros Lo importante es la familia Bueno yo le voy a preguntar Si usted llega al congreso Llega un proyecto de ley En el cual Se propone El matrimonio homosexual ¿Cómo votarían Sus diputados? En contra Eso es lo que Debe contestar Bueno y entonces Por ese lado Le preguntaríamos Y si llega al congreso O le preguntan A usted Mire ¿Cuál es su postura Frente al aborto? En contra En contra Es que Algo bien importante Recuerda La familia es el génesis De todo para nosotros No miren Yo estoy de acuerdo Con usted No se recuerda Albrecht Porque dice la constitución Y fuimos parte De los que hicimos La constitución Y la vida Se respeta De la concepción Pero Entendamos que el mundo Va evolucionando Y que los muchachos Centenas Los minilas Ya traen otro chip Ya traen otra idea Ellos van Con la moda Esta De la libre Determinación Y etc Vamos a ver Digamos En lo económico ¿Cómo le gustaría A usted Que fuera el gobierno Guatemala? Pensemos En el tema económico ¿Qué haría usted En el tema económico? ¿Qué lo diferenciaría Si usted llegara A poder? Hay restricciones Por el tema De la ley electoral Y de partidos políticos Que es bien complejo A veces dar respuestas Concretas Pero acá Algo bien claro En ese país Lo que necesita El guatemalteco Son oportunidades Son oportunidades Si tiene oportunidades El guatemalteco No se tiene que ir De Guatemala ¿Por qué se va A Estados Unidos? Porque aquí no hay oportunidades Muchos a veces dicen ¿Pero es por qué Un guatemalteco Se atreve a pagar 120 mil jexales Para viajar a Estados Unidos? Lo hace Porque aquí no los puede invertir ¿Y por qué no los puede invertir? Porque ¿Qué va a pasar? Va a llegar el delincuente El marero A extorsionarlo Entonces aquí Lo que necesita Son oportunidades Bueno De parte esperamos Digamos que Si en el partido Centro de la derecha O sea Digamos Propone Una visión De social De mercado O ¿Qué? ¿Se ha pegado A liberalismo clásico? Libre Aquí hay que Libre competencia Hay que eliminar Los monopolios Hay que eliminar Los monopolios Eso hay que hacerlo ¿Usted cree que en Guatemala Ha gobernado la derecha Alguna vez? Es que Mira Las cuestiones ideológicas Es bien complejo Al final Solo han servido Para dividirnos Eso sí Porque así Lo han utilizado Aquí lo que hay que buscar Es un equilibrio Ese equilibrio Es importante Al final Hablar de derecha De ultraderecha De ultraizquierda Solo ha servido Para dividirnos Y eso No ha sido Funcional Y veamos Algún temita Esencial Digamos Las bolsas solidarias ¿Usted pondría Apoyaría Ese tipo De programas Sociales? Definitivamente Hay algo bien Bien complejo Bien complejo Lo que sucede acá Es que al final Los que nos han gobernado Han preferido Que los guatemaltecos Tengamos necesidad Tengamos hambre Para podernos manipular O sea Han preferido Que lamentablemente Que haya ignorancia Porque así es más fácil Manipularlos Lamentablemente Los programas sociales Ahorita no se pueden Quitar de tajo De lleno Pero sí los puedes condicionar ¿A qué me refiero Condicionarlos? A que las personas Se puedan capacitar Entonces Hay una condicionante ¿Cuál es la condicionante? Bueno Durante seis meses Un año Te vamos a apoyar Como gobierno Pero estas son las condiciones ¿Querés ser Un buen mecánico? ¿Querés ser un buen carpintero? Hay que capacitarlo Hay que tecnificarlo Esa condicionante Y luego En base a eso Lograr que la misma población Abandone los programas sociales Que ya no tenga necesidad De ellos La idea es Una idea Que yo comparto Definitivamente Y es que amigos Radioescuchas Televidentes Todos ustedes A veces Piensan que Tener un programa social Como la Bolsa Solidaria O las remedias condicionadas Es una acción Netamente De un partido Que es izquierda Que cree en los subsidios No Es una Para mí Es una acción Inteligente De inversión Podríamos decir Que es una acción De inversión Una acción política Que se fundamenta En la inversión Invertir en la educación Invertir en la salud Invertir en En la capacitación De la gente Eso va a crear Una fuerza laboral Mucho más apta Por lo tanto Viene a tener Como resultado Capacidad para la gente Pero también Más productividad Así es O sea que Vamos diciendo Que es una acción Que pareciera Disfrazada De algo social De izquierda Pero es una acción Que busca La formación Y crean nuevos empresarios Porque de eso se trata Y por eso Es que poder El significado de poder Es el partido De oportunidades Y desarrollo Porque estamos convencidos Que si el guatemalteco Tiene oportunidades Si hay oportunidades Va a haber desarrollo Y eso viene Y eso genera Que si hay oportunidades Hay desarrollo Hay salud Hay seguridad Hay educación Porque al final La población Va a tener la capacidad Y la solvencia económica De poder decidir Qué tipo de vida Qué calidad de vida Va a llevar a sus hijos Pero ahora Lamentablemente Los programas sociales Solo se vuelven Se han sido Clientelistas Populares Clientelistas Y populistas Si es el populismo Esos Miren usted Hablando del populismo Por allá Hay un candidato Que dice Que él Va a matar A todos los mareros Qué opina usted De la pena de muerte Es que eso Ha sido Un caballito De batalla Acá Por eso yo te digo Yo no estoy de acuerdo Con los delincuentes Que interesante Caballito de batalla Y es que sí Ofrecen Sí Porque al final Los discursos Se vuelven demagógicos Acá Lamentablemente Los que son candidatos A X puesto Se venden Como que tienen La solución Que tienen la varita Mágica Para solventar esto Y nosotros Tenemos claro Que esto no es De la noche a la mañana Eso no se logra Que se pueden dar Los primeros grandes pasos Para hacer los cambios De ese país Y muchos hablan De esto De aquello De planes de gobiernos Pero solo hay dos cosas Que te pueden servir Para hacer unos cambios La misma constitución Es una guía La constitución Es una guía Ahí está claro Todo lo que hay que hacer Fíjense amigos De leyentes Que es un plan de gobierno Que no se ha desarrollado Por ejemplo La legislación sobre el agua Artículo 128 35 años Y nadie No se legisla Se habló De los monopolios Artículo 128 Tampoco se ha hecho Es que al final No hay que inventar El agua azucarada Como te repito Ahí está la constitución Es una guía Es una guía fundamental Y es maravillosa Para los guatemaltecos Es una constitución Y que si se cumpliera Lo que dice ahí No estaríamos como estamos Bajo eso Y si vamos Al punto de vista cristiano Ya seas católico Evangélico También la Biblia Es un manual Que te guía A cómo hacer bien las cosas Pero legalmente Está la constitución Pero lamentable En este país Todo se ha convertido En una cuestión romántica Que no se cumple Desde el mismo código Procesal penal Lo que está escrito Si se cumpliera No estaríamos hablando De la pena de muerte No estaríamos hablando De tantas cosas Yo no justifico Al delincuente Que quede bien claro Pero a veces Se ha orillado Porque en este país Ya no hay oportunidades No hay oportunidades Entonces es importante Generar esas oportunidades Lógicamente Después de generar Esas oportunidades Y que el guatemalteco Tenga cómo desenvolverse Cómo desarrollarse Si sigue siendo delincuente A ese sí hay que darle palo Bueno Pero si Yo le pregunto ¿Usted está a favor O en contra del penal? Se tenía que cumplir Pero hay algo bien importante No hay que cumplir No hay que cumplir No hay que cumplir ¿Usted está a favor? Si se ha realizado El debido proceso Y el debido proceso Implica pena de muerte Hay que hacerlo Pero hay tantos convenios Que no es tan fácil cambiarlo Eso no es Que yo te diga Si se lo vamos a hacer No, no, no Es que eso ha sido mentira Esos son discursos Demagógicos Yo lo que le quiero decir Por ejemplo a este candidato No voy a decir su nombre Pero es hijo del señor Que fue alcalde Es buenísima gente Muchacho Esa es la persona Que usted quiere tener En una fiesta Para que lo acompañe Pero No es nada más Porque resulta Que los tratados internacionales Han atado de manos A los gobernantes Y más a las mismas autoridades Y la pena de muerte Es más que todo Una, como se dice Un caballito de batalla Y los caballitos de batalla Que hay con todo eso Por ejemplo el tema Del manejo Que le está dando Bukele a los mares ¿Usted está de acuerdo o se encuentra? De acuerdo De acuerdo Muy bien Vamos ubicando a Omar En el tema político Ya sabemos más o menos Qué piensan Digamos ¿Cuál sería la prioridad Del partido de poder Si tuviera la oportunidad De guiar los destinos de Guatemala? ¿Cuál sería la prioridad? Las tres cosas básicas ¿Sobre qué Rejirías La ejecución De su gobierno Del partido de poder? Ya voy a día Por ejemplo Alguien diría Mira yo Voy a dar énfasis En esto ¿Qué haría? Te complica el tema La ley electoral Pero te voy a responder Dos cosas fundamentales ¿Por qué le complica La ley electoral? Usted no está promoviendo A su candidato Usted está promoviendo Las ideas de su partido Para que la gente Se afilie Así es Y no puede promover No puede convencer a nadie Para que se afilie a poder Si no le hable Claro Entonces Yo lo estoy preguntando A usted Poder decir Mire yo me quiero afiliar Con usted Pero ¿Cuáles son las tres cosas Más importantes Que va a ser el partido de poder? Lo fundamental es que se respete El Estado de Derecho Bueno Uno El Estado de Derecho Que se tiene que respetar Así usted Porque mire Yo realmente estoy en contra De que 600 pelones Mil pelones O 20 peludos O 20 transformados O cosas de raro Lo separan en una tarima A pedir la renuncia Al presidente No, no, no Organice, se ve un partido Y participen Sí De ahí partimos El respeto total Al Estado de Derecho Sí Que es fundamental Ok Porque de ahí Atraves inversiones Ok Atraves inversiones Luego Eliminar La discrecionalidad De los funcionarios ¿Cómo? A ver Explíqueme La discrecionalidad De los funcionarios Ya me puso complicado Cualquier gestión Que uno va a hacer Sobre todo A entidades de gobierno ¿Qué es la discrecional Del que te recibe La solicitud Si te la acepta ¿No? Bueno, pero si de eso se trata Tiene que haber Tiene que haber Un proceso Sí, pero Te voy a hacer Tal vez va a ser Algo extremo Pero así sucede Cuando te digo Eliminar la discrecionalidad De las ciertas Entidades del Estado Esa burocracia Que se da Debe haber Un checklist Y si yo cumplo Con ese checklist No me tiene que rechazar Pero a veces A los funcionarios Se le ocurre No, es que tenía Que hacer su fol de rosado Y te rechazan Y se quedó Se quedó fuera La oferta Todo ese tipo De situaciones Esa discrecionalidad Hay que eliminarla O sea, hay que ser Muy claro En los procesos Y crear ese checklist O esa lista De lo que tienes Que presentar Y si yo presento Lo que dice ahí No hay problema La temporalidad Por ejemplo Usted en Francia Me comentaba Mi amigo Jack, Jack Lucidope Estaba Un amigo Padrino Decía que Se fue en Francia Llega Y usted hace una solicitud Y ahí no es que El que va arriba Se lleva la solicitud Y usted lleva Un debido proceso De ingreso Y de tratamiento En cambio Hay personas Que aquí Ingresa su folder Y si tiene cuello El folder Lo resuelve primero Y los expedientes Los expedientes Que llegaron antes Se quedan esperando Otra cosa bien importante Es eliminar Los intermediarios Para llegar A hablar Con los funcionarios De gobierno ¿A qué te hablo De intermediarios? Hay unos Seudolires Que se aprovechan De su supuesto liderazgo Y van condicionando A los gobernantes Y por eso Mirarse esas situaciones De manipulación Por eso Tiene que ser Un gobierno abierto Tiene que ser Un gobierno abierto Abierto en todo sentido Tiene que ser Un gobierno abierto Entonces ya tenemos Que primero Usted va Ustedes Primero Como una línea Primordial Es respetar El Estado de Derecho Que se respete El Estado de Derecho Generar condiciones Para que se respete El Estado de Derecho Luego hablamos De tener Una Política Que evite La discrecionalidad Del funcionario Para que se cumplan Los procesos Y requisitos legales Por ejemplo Cuando alguien Quiere abrir una mina Cuando alguien Quiere por ejemplo Meter una medicina Aquí a Guatemala Eso es complicadísimo Oiga mire Hay farmacéuticas Aquí Indúes Eso se lo digo Porque Estuvimos en una Reunión con el Amador de la India Y hay unos Supresores Y me dicen Mire Hemos traído Medicina más barata De mejor calidad Que se vende en Europa Que se vende en Estados Unidos Pero que en Guatemala Sencillamente No entra Entonces ¿Cómo es posible Que cumple los estándares Europeos Que cumple los estándares Norteamericanos Pero aquí no puede entrar Y como decía usted Al principio Hay mucho monopolio Y es que Cabe resaltar Que aquí no hay derechas Aquí hemos tenido Nosotros Una serie de personas Que con la bandera De libre empresa Han sufrutado De los privilegios Mercantilistas Bueno Tenemos ya esto El Estado de Derecho El tercer punto ¿Cuál sería? Como te digo Que eran las condiciones Para atraer inversión En eso El libre mercado Real Por eso para nosotros Como proyecto político Nuestro eslogan Que es claro Conciso No más de lo mismo A la verdad No más de lo mismo No los mismos inversionistas De los proyectos políticos Que al final Ellos son los que toman decisiones Que tienen ahí A sus marionetas En el gobierno Para que ellos sean Con los privilegios Que tienen Ojo Acá no es Venir y quitarle algo A alguien Sino crear las oportunidades En igualdad de oportunidades Para todos Es muy interesante Porque mire Vázquez A ver una preguntita ¿Dónde está la sede De Partido Popular? Estamos en la zona 1 Dentro del proceso legal Ahorita tenemos Una sede provisional Luego de salir En las asambleas municipales Y departamentales Que primeramente Dios Y nos nombren Ya como partido político Ya tenemos que tener Una sede ya formal En la ciudad de Guatemala Y en los diferentes departamentos En los que tengamos Sobre todo representación local Pero imagínense Que estemos Llevamos aquí 20 minutos Hablando Y la gente va preguntando Pero está muy bien ¿Qué dice Don Valtre? Don Valtre Pero ¿Dónde me afilio? ¿Cómo los encuentro? Tenemos la página De Poder O sea En Facebook La página es Poder Así como se escucha Y tenemos Nuestra Ahí nos conecta A nuestra página web Y a las diferentes redes sociales Y en zona 1 Estamos ubicados En la octava avenida 19 y un 70 De la zona 1 Octava avenida 19 y un 70 Partido Poder Díctor General Bates Lara Ya están en asambleas generales Una oferta electoral Desde centro derecha Interesante Pro vida Pro familia Yo pienso que son Conservadores En lo moral Son conservadores Y bastante liberales En lo económico ¿Verdad? Porque es importante Así que ya tenemos Aquí otra oferta electoral Y queremos repetir la invitación Para que todos los partidos políticos En formación Se acerquen Ya saben El teléfono 57 68 59 28 Mi whatsapp Mándeme Me tardo Pero contesto Y organizamos acá Para que vengan Así que Mucha gusto Su bombarde Ya un gustazo Tenerlo acá Gracias por la invitación Espero que por lo menos La próxima vez me traigo Una camiseta Porque no se le dio nada Pero una borrita Para el productor Ya estaba Don Alberto Diciendo Pero es que Llevamos otra cosa Aquí tenemos que Intercambiar ideas Convencer por ideas No por láminas Por camisas Por gorras Pero un tamalito No verá que es mal Así que bueno Amigos Tenemos un corte comercial Y regresamos acá Con un analista político Un médico Interesante ¡Vamos!